Todo esto en un vlog y demás de relleno... Pero... Os digo que... El... Os dejaré unos cuantos vídeos... A la semana... Tres vídeos por semana... Más o menos los dejaré... Para que veáis... Joder tío... Solo te doy una vez... No me seas quejica... ¿Cual estás vivo? Eh... Sí, sí... Un poco dormido pero vivo... ¿Vivo y jugando? Sí... Aquí está tu hortillero... Te continuamos en directo... Venga... Leonel... Buenvenido de vuelta... Delante... Vale, vale, vale... Me bajo, me bajo... Me ha cagado uno... El otro sigue vivo... No, no... ¡Vamos, subes! ¡Haz con la puta de M1, tío! Oye... No está mal... Mucho daño pero... Un instable... Qué silenciosos... Madre mía... Muy bien... Ya... Es normal... Colombia... Eh... Estoy yendo un camión... Un tanque... El cabrón... El se... Papeando... Los establos... Los establos... Las cuatras... Hola... Un saludete... Ayúdame un poco... Eso es... La caseta... O algo así lo llamo... La casetilla... Es... Cuidado... Que suelto... Tenemos... Un tanquecillo... Me ha reventado... Arriba hay uno... Te dices uno en el tejado... Te dices uno en el tejado... Hay cuatro tíos aquí... Te dices uno en el tejado... Te han matado... Te han matado... Va a entrar eh... Va a entrar... Cuidado... Hola... Lo habéis... Soy Mega Razor... Es bueno... Agosto está para PC... Agosto va a estar no... O no va a estar... No... Pues bien... Ya... Ya... Pero no sabía hasta cuánto... Vuelve... Acabo de hacerme una... Un triple ahí... En un clicky... Super guapi... Super guapi... Pues... Si quieres... En agosto... Cuando pruebe... Te digo como va... Okidoki... Tu a donde vas... George... A donde te vas... George... De la puta... Tienes uno arriba... Lo sé... Lo sé... Lo sé... Uy... El tanque... Cuantos hay ahí? Tres para tres... Ayii... ¡Que mamonazo! Por fin... Ya... Ya no me puede cholear... Bueno... Joder, Ale, en todo el medio tenéis Joder, tío, en serio que lo mato, lo mato tú Toma, con la pistolita ¿Quieres hacerlo por qué, Megarrazo? Porque saben, los de Cornetto Saben que estás tan caliente que se te va a derretir el... Porque es un adolescente Que se te va a derretir el helado y le ponen el chocolate de abajo para que no siga fluyendo Pero Ale, ¿qué haces? Para, ¿no lo ves? Hay un tío ahí De nada, Paul ¡Pumpe! Ala He matado poco, pero... Había uno aquí tumbado en el puto suelo No sé por qué, pero yo soy... Todos por el canto derecho, están montando ellos por el canto derecho No sé por qué, si pasa algo, pero he matado poco y siempre tengo, siempre tengo muchos puntos ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Neccesito apoyo! ¡Ohhh! ¡Estoy llegando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, encima tuyyo! ¡Ah, me he caído! ¡Necesito apoyo! ¡¿A mí?! Llega el pistolero, ya llego Aquí viene el pistolero Vamos a poner música de Western De Wester, de Wester, de formar Wester Mira O verla O verla